Hey, hey, hey Una vez yo me enamoré Un amor que me pagó con traición Le entregué todas mis ganas de amar Ella no, 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 no lo supo cuidar Y mi corazón no quiere saber De aquel mal que haré Del odio a tu amor Y mi corazón no quiere saber De aquel mal que haré Del odio a tu amor Como sufre mi corazón Con el globo Tampo Y que suerte mi corazón ¡Vamos! ¡Hey! 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 Una vez yo me enamoré Y sin piedad ella destruyó mi corazón Me lloré Me lloré Pues no la puedo olvidar Y mi dolor Nunca se acabará Y mi corazón No quiere saber No quiere saber De aquel mal que haré Del odio a tu amor Y mi corazón No quiere saber De aquel mal que haré Del odio a tu amor Y mi corazón Y mi corazón No quiere saber De aquel mal que haré Del odio a tu amor Y mi corazón No quiere saber De aquel mal que haré Del odio a tu amor Oh 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 No quiere saber Amor Gracias por ver el video.